¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo escribir en ZWCAD. Sí, cómo poner textos, pero no solo eso. Te voy a enseñar cómo crear estilos de texto tanto normales como anotativos y también sus diferencias. Además de las diferentes formas que tienes de insertarlo. Al final de este vídeo no te va a quedar ninguna duda. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. Aquí he abierto un archivo nuevo de ZWCAD con la plantilla que hicimos en los primeros vídeos. Si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo y que después vengas a ver este. Te lo voy a dejar por aquí arriba. En esta plantilla habíamos configurado unidades y habíamos configurado también las escalas anotativas para que cuando pongamos el texto anotativo nos sirvan. Lo primero que tienes que saber es dónde encontramos las diferentes herramientas de texto aquí en ZWCAD. Si nos venimos aquí arriba, en la pestaña de inicio, tenemos el texto en multilínea y si hacemos clic aquí podemos poner también el texto de una línea. Pero no nos vamos a quedar en esto. Pasamos dos pestañas para el lado y nos vamos a la pestaña anotar. Aquí es donde vamos a encontrar todo lo relacionado con el texto ya que no solo va a ser poner tipos de texto sino que vamos a elegir también el estilo que por defecto se nos va a poner al escribir. Y va a ser el que nosotros creemos ahora. Aquí tenemos otras herramientas como esta para encontrar errores de ortografía y esta para buscar y reemplazar. Además del tamaño del texto que se nos va a poner. Y antes de ir con los estilos de texto vamos a ver las dos formas de insertar textos que hay. Una es el texto multilínea y la otra es el texto de una sola línea. El texto de una sola línea lo podemos encontrar aquí haciendo clic en texto de una línea o vamos a hacerlo más rápido, vamos a escribir la T, vamos a aceptar con el botón derecho como configuramos en el otro vídeo y ahora me pide el punto inicial del texto. Es decir, ¿dónde va a empezar? Voy a hacer clic por ejemplo aquí. Como el estilo estándar no tiene una altura definida, aunque aquí ponga 2,5, me pide que le dé la altura al texto. Tienes que tener en cuenta que las unidades que vayas a poner aquí son las unidades de dibujo. Así que si pones una altura de 2,5 van a ser 2,5 metros si estás dibujando en metros. Para hacer el ejemplo yo voy a escribir 1 para que tenga una altura de 1 metro. Y ahora lo que me pide es el ángulo del texto. Como el 0 está entre corchetes, significa que es por defecto, voy a aceptar para que sea 0 y ahora me va a dejar escribir. Cuando yo escriba el texto se me va a ver bien, se me va a ver en grande, pero seguramente después me desaparezca y te voy a explicar por qué. Por ejemplo voy a escribir, hola, es un texto de prueba. Voy a hacer clic fuera y si le doy a escape ya puedo aceptar o podría seguir poniendo textos. Ahora te puede haber pasado esto, que no aparezca tu texto, que en realidad está aquí súper pequeño, pero eso es porque la pantalla tiene mucho zoom. Simplemente haces doble clic con la rueda del ratón y tu texto ya se acerca. Y ya tienes tu texto de una sola línea puesto con una altura de 1 metro. ¿Qué significa que es de una sola línea? Que este texto lo voy a poder escribir todo lo que quiera, pero si le doy a la tecla Enter se acepta. No me baja a una línea de abajo, solo es un texto que va a estar en una línea. El nombre lo dice claro. El texto de líneas múltiples lo que va a crear es una caja de texto y el texto se va a adaptar a esta caja. Puedo activarlo haciendo clic aquí o más rápido escribiendo TXM. Acepto y ahora tengo que hacer la caja de texto. Esto lo hago con dos clics. En cuanto hago el primer clic, si me voy abajo a la línea de comandos, veo que me pone bastantes cosas. Si yo escribo la letra que está en mayúscula de cada palabra, voy a poder cambiar estas opciones. Por ejemplo, yo aquí veo que el estilo es estándar, que la altura es 1 y que no es anotativo. Pero yo podría cambiar más cosas, podría cambiar la justificación, el interlineado, la rotación incluso, si escribo la R y le doy a Enter, puedo poner unos grados, el estilo en el caso de que yo tuviera otro estilo creado, que lo vamos a crear después, la altura, la dirección, el ancho o las columnas, porque el texto multilínea puede estar dividido en columnas. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la altura, escribo la A, le doy a Enter o al botón derecho del ratón y me pide que especifique la altura. Si yo pusiera 1,5, acepto, ya tengo un texto de 1,5. Voy a hacer clic en el segundo punto del recuadro y ahora ya puedo escribir, hola, suscríbete. Una vez acepto el texto, yo después puedo entrar con doble clic y si yo le doy a Intro o a Enter, puedo seguir escribiendo para abajo. Y esta caja de texto puedo hacerlo más grande o más pequeña y el texto se va a adaptar. En el caso de que no solo le hiciera estrecha, sino que le hiciera pequeña aquí, se me van a ir añadiendo columnas, que también puedo editar la distancia entre ellas y demás. Y ahora ya sabes las diferencias y cómo poner cada tipo de texto. Lo importante aquí es el estilo de texto que tú pongas, con el tipo de letra que tú quieras y con el tamaño que toque para cada escala. Para eso nos venimos a anotar y le vamos a dar a este icono de aquí, de esta esquina. O si no, podemos escribir estilo y darle a Enter. Esto te va a abrir la caja de estilos de texto. Aquí vamos a poder crear nuevos estilos de texto para nuestros dibujos o modificar los existentes. En este caso voy a crear dos estilos de texto. Te voy a enseñar a crear uno normal y uno anotativo. Voy a darle a Nuevo y voy a poner texto 1-100 para que sea un texto para una escala de 1-100. Acepto y vamos a empezar por la parte de la izquierda. Lo primero no tenemos que tocarlo ya que no va a ser anotativo y bajamos a la altura. Esto nos interesa mucho porque según la altura que tenga va a salir después en el plano impreso. Si nuestro texto es para una escala 1-100, si ponemos una altura de 0,20, es decir de 20 centímetros, nos va a salir una vez impreso a escala 1-100 un texto de una altura de 2 milímetros. Lo que a lo mejor puede quedar un poco pequeño para leer. Podríamos poner 0,30 o 0,25. Eso ya depende de cómo vayas de la vista y si lo quieres utilizar para títulos, para textos más descriptivos o depende de la jerarquía que tenga el texto. Simplemente haces una regla de 3 y sacas el tamaño final que va a tener el texto una vez lo imprimas a esa escala. El factor de anchura no lo voy a tocar, es para que las letras se hagan más ancha. Por ejemplo, pongo 2 y se ve claramente, lo voy a dejar en 1. El ángulo oblicuo es para que las letras se inclinen. Si yo pongo un ángulo, las letras se van a inclinar. Lo voy a dejar en 0. Y ahora sí, vamos con la parte de la derecha de este cuadro. Vamos a tener la fuente, es decir, qué tipo de letra queremos que se nos ponga. Voy a dejar la Arial. Esto según la tipografía que tengas instalada en tu ordenador te va a aparecer una u otra. El estilo, si queremos cursiva negrita o cursiva negrita, lo voy a dejar normal. El idioma lo dejamos tal cual. Y por último tenemos la generación de texto, que lo podemos imprimir al revés o cabeza abajo. Esto te puede servir si haces vinilos o algo que tengas que pegar y necesites estar al revés para que después se vea bien. Le voy a dar Aplicar. Le voy a dar Aceptar. Y aquí arriba ya tenemos nuestro texto 1.100. Si no lo tuviéramos puesto, abrimos desde aquí, lo buscamos y hacemos clic. Ahora voy a hacer una línea de 1 metro para poner un texto y que veas cómo queda. Voy a escribir la T para hacer un texto de una sola línea. Voy a hacer clic aquí. Y como puedes ver, directamente me pide el ángulo de rotación. ¿Por qué? Porque la altura del texto ya está puesta en el estilo. Voy a poner que el ángulo sea 0. Y ahora voy a escribir. Hola, este es el texto 1.100. ¿Qué quiere decir esto? Que este texto mide 25 centímetros de aquí hasta aquí. Y va a medir esto, sea la escala que sea. Por más que yo cambie las escalas desde aquí abajo, el texto va a seguir midiendo lo mismo. Yo puedo poner la escala 1.30 y sin embargo el texto no cambia. Pongo la escala 1.1 otra vez. Y vamos con la segunda parte. La interesante, el texto anotativo. Este texto lo voy a dejar aquí para ponerlo después en común con el otro. Y voy a escribir estilo, acepto y se me abre otra vez la ventana de estilos de texto. ¿Qué tiene de diferente el estilo anotativo que el otro? Que el estilo anotativo, la altura que pongamos va a ser la altura final en papel. La altura cuando se vaya a imprimir. Ahora lo vas a entender mejor. Vamos a darle a nuevo. Vamos a escribir el nombre. Voy a poner texto anotativo. Igualmente ya había uno creado, pero quiero que aprendas a crearlo y por qué es así. Le damos a aceptar. Aquí le vamos a dar anotativo. Podemos igualar la orientación del texto a la presentación. Es decir, si giramos la presentación, se gira el texto. Pero por ahora eso no nos interesa. Y aquí la altura de texto. Si le damos anotativo, como puedes ver, ya no pone altura. Pone altura de texto en y es altura de texto en papel. ¿Qué quiere decir? Que la altura que pongamos aquí va a ser la altura de salida. Si en espacio de papel, presentación o layout, como se llama si lo tienes en inglés, se imprime siempre y los planos se montan en milímetros, aquí lo tenemos que poner en milímetros. Si queremos que nuestro texto salga con una altura de 2,5 milímetros, tenemos que escribir 2,5. Porque de esta forma tendrá 2,5 milímetros a la hora de imprimir. No cuando estemos dibujando. Y se va a adaptar siempre a cada escala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambiemos de escala, el texto va a cambiar de tamaño para que el resultado final al imprimir siempre sea 2,5 milímetros. Por eso los textos y objetos anotativos son una pasada. El resto ya lo hemos visto. Factor de anchura, ángulo oblicuo, la fuente del texto, es decir, la tipografía que vamos a poner, el estilo lo dejaremos normal, el idioma, esto lo dejaremos así también. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Me voy a venir aquí arriba, voy a abrir y voy a poner el texto anotativo. Porque quiero que se me ponga como texto anotativo. Y ahora sí voy a crear 3 textos anotativos para que veas la diferencia con el texto normal. Voy a copiar este texto con CP, ya lo vimos en el vídeo anterior de cómo dibujar. Acepto y lo voy a copiar aquí. Y lo voy a copiar aquí. Porque quiero que tengas como referencia estos 3 textos y los otros que voy a poner arriba. Como acabo de decir, los textos anotativos trabajan con las escalas anotativas. Y son las escalas que tenemos aquí abajo. Es decir, yo voy a poner un texto 1.50, 1.75 y 1.100 para que veas la diferencia. Voy a empezar poniendo un texto 1.50. Para eso lo mejor es directamente poner la escala aquí y que el texto se ponga en esa escala. Aunque siempre lo podemos añadir después. Y ahora vas a ver cómo. Escribo la T de texto, hago clic aquí, rotación 0 y voy a escribir, hola, este texto es anotativo. Le doy escape para aceptar y puedes ver que es más pequeño. Ahora voy a copiarlo. Le voy a dar a CP para copiar, punto base le voy a dar aquí y voy a escribir la MD matriz. Si lo tienes en inglés, escríbela. Voy a darle un 3 para poner 3 objetos y así copio este texto 3 veces. Ahora, ¿qué me interesa? Voy a cambiar de escala. Me vengo aquí abajo y cambio a la 1.75. Como puedes ver, los textos no han cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos que añadirlos a esta escala. Podemos poner para que se haga automáticamente pero no te lo recomiendo porque si tienes muchos objetos es mejor añadirlos manualmente. Así que vas a seleccionar tu texto te vas a venir aquí arriba y le vas a dar a añadir a la escala actual. Y automáticamente este texto se hace más grande. Recordemos que este texto es de 1.50 este 1.75 y este lo pondremos en la escala 1.100. Si te fijas, cuando yo pongo el mouse encima de un texto anotativo me aparece un icono que me está diciendo que ese objeto sea anotativo. Ahora voy a cambiar la escala otra vez aquí abajo. Voy a poner la escala 1.100 y como puedes ver, este texto se me vuelve a poner pequeño porque no está puesto en esta escala. Voy a seleccionar este de aquí y aquí arriba a añadir a escala actual. Y ya me aparece más grande. Y como este texto tiene una salida de 2.5 mm y este está en una escala 1.100 para que salga a 2.5 mm el tamaño es el mismo. Lo que podemos hacer también con los textos anotativos es eliminar escalas. ¿Para qué sirve esto? Para que un objeto anotativo no me salga después en una ventana gráfica a la hora de imprimir si no está puesto en esa escala. ¿Cómo hago esto? Yo por ejemplo no quiero ni que este texto ni que este texto esté en la escala 1.50. Para eso cambio a la escala 1.50 otra vez. Me voy a venir aquí arriba, le voy a dar a la flechita, le voy a dar a borra en la escala actual y selecciono los dos textos que no quiero que estén en esta escala de 1.50. Acepto y ya cada texto está en su escala. Y por último, antes de enseñarte la última diferencia y por qué los textos anotativos son súper útiles, voy a alinear estos textos y te voy a regalar este comando. Vas a escribir alinear texto, vas a aceptar, seleccionamos los textos alinear, es decir, estos de aquí, acepto, alineación izquierda y el punto de alineación, por ejemplo, va a ser este. Repito el comando, selecciono los textos, izquierda, punto alineación. Repito el comando, selecciono los textos, acepto, alineación izquierda, punto de alineación, este por ejemplo. Y así ya tengo los textos alineados súper rápido. Y la verdadera diferencia de estos textos se ve aquí. Nos vamos a ir a presentación, si lo tienes en inglés, te vas a layout, voy a hacer una ventana múltiple con VM, hago el primer clic, hago el segundo clic y me aparecen mis textos. Estas ventanas son para después poner tus planos e imprimir desde aquí, son súper útiles también. Me voy a acercar, voy a hacer doble clic y si me fijo aquí abajo me aparece un número, el número de la escala, yo quiero hacer clic y poner la escala, por ejemplo, 1.50. Ya tengo la escala 1.50 puesta en esta ventana. Ahora voy a moverme pulsando la rueda del ratón para ir hasta el texto de 1.50 y puedo ver la diferencia entre los textos. Hago doble clic fuera y ya está. ¿Qué significa esto? Que el texto de 1.100 va a salir el doble de grande porque este plano estaría puesto a 1.50 mientras que este texto va a salir siempre a 2.5 mm de alto. Voy a copiar esta ventana con CP para que lo veas. Voy a poner una aquí y otra aquí. Le doy a escape, doble clic aquí, ahora voy a moverme aquí hasta el texto que está a 1.75 hago doble clic fuera y otra forma de cambiar la escala de esta ventana es haciendo clic en control 1 para abrir las propiedades y aquí cambio la escala de anotación y pongo 1.75 la otra me cambia automáticamente y puedo ver que si le doy a escape me voy a acercar voy a hacer esto un poquito más pequeño desde aquí este texto que es el de abajo me ha cambiado de tamaño mientras que el de arriba sigue siendo el mismo tamaño. Se puede ver si lo muevo y pongo uno arriba del otro que quiere decir que el texto anotativo siempre va a tener el mismo tamaño de salida y el otro texto no. Para que lo veas otra vez entro aquí voy a moverme hasta este texto me voy fuera selecciono cambio la escala de aquí abajo y ya puedo ver que mi texto me sale del mismo tamaño los dos porque en este caso el texto que yo había creado era para la escala 1.100 para que saliera de este tamaño. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que si utilizamos escalas y textos anotativos solo necesitamos un tipo de texto mientras que si utilizamos textos normales vamos a necesitar un tipo de texto para cada escala. Eso sí el texto normal siempre nos puede servir para ciertas ocasiones que son contadas pero comúnmente yo te recomiendo que utilices y aprendas a utilizar los textos anotativos tanto textos como cotas u otros objetos porque va a hacer que dibujes muchísimo más rápido. Y si quieres que la escala quede siempre bien te recomiendo que las cambies desde abajo antes que de propiedades pero que sepas que ahí también se puede. Ahora lo último que queda es eliminar esto me vuelvo a la pestaña de modelo elimino todo esto le voy a dar a control mayus s aquí busco el tipo de archivo de plantilla de dibujo se me va a abrir esta carpeta busco mi plantilla le doy a guardar sobre escribo y estos textos que acabamos de hacer ya los tendrás para cuando abras el siguiente archivo y no tienes que volver a configurarlo. Te recuerdo que si quieres probar ZWCAL gratis durante 30 días y ver qué te parece puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Y por supuesto si te ha gustado déjate un like déjame un comentario y por aquí te voy a dejar un círculo para que te suscribas rápidamente y no te pierdas ningún vídeo más y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!